Dile a Cupido que cambié de operador, ya no estoy operativo Dile a Cupido que la flecha es pa' los indios Dile a Cupido que desde 2012 te estoy agradecido Dile a Cupido que yo ya todo encontré Dile a Cupido que se ponga camiseta porque va a llover Y yo lo sé, estampida de elefantes, apártense Pilotando encima de un elefante, con su mismo pie, puedo confirmarte Dejo huella y cago gigante, siempre voy pa'lante En el punto exacto, traigo tacto, uñas afiladas como un gato O un puma y quien fuma, atento al impacto, que vas pa' la luna Pasado un año y más de lo mismo, mucho contenido Misma basura, no seré yo menos Subo al carro y arranco los frenos Arranco los frenos, dime Cupido ¿Cuál es el secreto? Pa' ser siempre niño, dime Cupido Si te mola mi estilo, mira Cupido Si dices que no, te aniquilo Quiero más, siempre quiero más Invisible pero caro como el gas Perto en las calles de esta ciudad Amanece en la city y yo salgo de curra Pillo la moto, voy a medio gas Aquí el verano, antes de venir, se va Antes de venir Dile a Cupido que necesito dormir Dile a Cupido que muero por vivir Dile a Cupido que ando prendido Dile a Cupido que... Las gozo cuando escribo Quiero como canto, me siento vivo Dile a Cupido que su cora y el mío Los hicieron muy buenos amigos Amanece en la city y yo salgo de curra Pillo la moto, voy a medio gas Aquí el verano, antes de venir, se va